¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infinite Lagrange Y en el día de hoy chicos vamos a hacer un opening un tanto improvisado que la verdad tiene mucho más valor que todos los demás Y es porque al finalizar todas estas cajitas estaremos abriendo 4 cajitas de plano seguro Y sí, me gasté, ya no lo pude evitar, no lo pude evitar, me gasté todo, absolutamente todo lo que tenía guardado para este sistema estelar Pero bueno, en el día de hoy chicos vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué nos puede venir Vamos a empezar este opening y ver si al fin podremos tener suerte o no podremos tener suerte Yo aspiro al menos a que me tenga que venir algo bueno, a que me tiene que venir algo bueno O sea, que me venga algo que valga la pena, ¿ok? Venga, me quedan 355 monedas próximas, creo yo que sobran, de hecho no se gasta mucho Así que venga, vamos a seguir con esto Espora, atento, y espero que me venga al menos algo que me guste O sea, ya sea un Calisto, ya sea la Busca Nebulosas tipo B O algo que en verdad yo diga, ok, valió la pena Una Thunderbolt, ¿seguro una Thunderbolt? La verdad, pues no lo sé, ya le estoy perdiendo la ilusión a la Thunderbolt, la verdad Le estoy perdiendo mucho, le estoy perdiendo mucho la ilusión a la Thunderbolt ¿Por qué? Porque, no sé, ya, 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 el tema de los cruceros de batalla Yo prefiero pasar a segundo plano Así que bueno, si me viene un Calisto, lo agradecería ¿Ok? Ahora imagínate tú que no lo pido Es más, digo, ya no quiero eso Y ahora me viene, y hoy me viene O sea, imagínate, ponte, ponte en ese estado De que yo digo, no, no lo quiero Porque yo creo que ya pasó de moda Y bla, 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 y boom, venga, me lo dan, toma, ¿sabes? Entonces, pues bueno, tampoco quiero el Calisto No, si quiero, si quiero el Calisto Ok, si quiero el Calisto, es más Quiero el Calisto, y que el Calisto salga, pues, de una sola ronda Ok, vamos a salir de aquí, perfecto, el Hussar Así que venga, cada vez nos quedan menos cajitas Y cada vez mis ganas se van apagando De hecho, esta es la última cajita de plan Bueno, la última cajita de 150, de hecho O la última cajita normal, efectivamente Otro día más que no viene absolutamente nada Pero no se preocupen porque ya viene lo bueno Ahora sí, viene lo que vale en realidad la pena Ok, despejamos esto y empezamos Chicos, cuatro cajitas Cuatro planos ¿Qué nos puede venir? Lo vamos a averiguar ahora Ok, pronto Que por favor nos venga algo Algo, el Eris Bueno, el Eris Bueno, bueno El Eris Ok, o sea, el Eris Ya tengo todo Pero vamos a coger los puntos de investigación Solo para poder seguir Agarrando más Solo para poder seguir agarrando más En cuyo caso que no nos venga Lo que querremos Venga Segunda cajita De plano seguro Por favor Que asesina silenciosa Venga O sea, la asesina silenciosa ya la tengo Pero lo agarro Pues solo por el hecho De que poder seguir abriendo Básicamente Venga, el mismo bucle Vamos por allá Tercera cajita Por favor Que me venga algo bueno Un crucero de batalla Crucero de batalla Una realidad Venga Atento chicos Ojo Que esto ya puede empezar A valer Un poco la pena ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo Tenía pendiente Efectivamente La realidad De sigilo Y la tengo aquí La mejor fragata La mejor fragata La tengo La tenemos Y Obviamente Al 100% Chicos Después de tanto búsqueda Tenemos ahora sí La fragata De La realidad Sigilosa Que es muy 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 buena Y con ella Completamos Completamos Todas Sus Variantes Otra fragata más Que nos sacamos De en medio Así que venga Última cajita del día De hoy Plano seguro Plano seguro Venga Venga Bueno 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 Venga Vamos a seguir Pero No se preocupen Porque tenemos Una última oportunidad Chicos A la final Con la tontería Vamos abriendo Cinco cajitas Venga Queremos que nos venga Algo bueno Un crucero Un crucero bueno Por favor Un crucero bueno Necesito un crucero bueno El Eris de nuevo Espectacular Esto es como Esto es como que Como que sí Como que no Pero no me deja No me suelta No me suelta ¿Por qué? Porque tenemos de nuevo 15 Para poder seguir comprando O sea Es como que sí Como que no Como que sí Como que no Venga Seis cajitas De plano seguro Que hemos abierto En el día de hoy Y esperemos Por favor Que aquí Venga Tenemos hasta la posibilidad De poder obtener La Mare Imbreon Atento Y también Pero bueno Lo que yo quisiera Es el Calisto Tipo B Ok Venga En 3 2 1 Sabremos El resultado De esto Atento La La carrilión Mira que era fragata Mira que era fragata Había podido ser La Mare Imbreon La que no tengo Absolutamente nada Pero no Así que nada más chicos Eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta De hecho Ahora sí Ahora sí chicos Ahora sí Voy a ir Acá abajo Y voy a empezar A construir Lo que he querido construir Pues hace mucho tiempo Porque esto Ya les digo yo Que es vida Ok Esto Esto es Esto es muy bueno Esto es muy bueno A mí me gusta Me gusta mucho Este tipo Este tipo de naves Que daña el sistema De armas Es muy buena Así que nada más chicos Voy a Voy a darle aquí todo Todo La sigilosa Y la voy a llevar al combate La voy a subir de De experiencia De hecho ya tengo 50 puntos aquí Solo que Estos Estos Los tengo que reiniciar Así que nada más chicos Esto ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Un besazo Un saludo Y nos vemos mañana Con mucho más Dentro del canal Chao Chao Ya